No te preocupes yo estoy bien, nunca me ha ido mejor Tengo gente que me quiere y hasta tengo un nuevo amor Supe que eras muy feliz y me alegro que si así ya lo ves, fue lo mejor No sé que te habrán contado ni la razón de tu llamada Pero escucha de mis labios, aquí no ha pasado nada Yo estoy bien, créeme, yo estoy bien Te digo lo que quieres oír, pues si sabes la verdad querrás venir Y mi amor tú te mereces ser feliz, no tienes por qué sufrir por mis tristezas Te digo lo que quieres oír, el pasado hay que dejarlo en el pasado Y aunque yo me haya quedado enamorado, esto del amor es asunto de dos Te digo lo que quieres oír, aunque yo me esté muriendo por tu adiós ¿Para qué te digo que no? Si, si chiquita Te digo lo que quieres oír, pues si sabes la verdad querrás venir Y mi amor tú te mereces ser feliz, no tienes por qué sufrir por mis tristezas Te digo lo que quieres oír, el pasado hay que dejarlo en el pasado Y aunque yo me haya quedado enamorado, esto del amor es asunto de dos Te digo lo que quieres oír, aunque yo me esté muriendo por tu adiós Te digo lo que quieres oír